aquí te van estas deliciosas gelatinas de mazapán para que tú también las puedas preparar lo que vamos a necesitar es lo siguiente yo aquí tengo dos sobres de gelatina sabor mazapán cada sobre es de 4.2 onzas o 120 gramos así que aquí ya tengo seis tazas de leche entera ya está bien caliente es importante que esté bien caliente la leche y vamos a diluir los dos sobres de gelatina ahora ya puedes dejar así tu gelatina ya está perfecta pero para que resaltes el sabor vamos a agregarle un chorrito de vainilla y también le vamos a agregar dos a tres mazapanes en la gelatina así de esta forma va a tener un sabor todavía más rico si tú quieres agregarle más puedes hacerlos también totalmente al gusto yo nada más le agregué dos así que vamos a diluir muy bien y por eso tiene que estar bien caliente la leche para que se pueda diluir muy bien el mazapán pero recuerden que el mazapán pues es a base de cacahuate así que siempre le va a quedar esas pequitas del cacahuate aquí mi molde está engrasado ligeramente vamos a agregar ya nuestra gelatina pues diluida esos son pedacitos de cacahuate se los voy a agregar yo o puedes colarla también si tú quieres si no quieres esos pedacitos llevamos dentro del refrigerador para que cuaje perfectamente bien ahora unas horas después yo aquí ya voy a cortar la gelatina en cubitos tú puedes cortarlas en cubitos grandes o cubitos pequeños yo voy a agregar los de este tamaño más o menos y ahora aquí vamos a reservar la gelatina aquí tengo media taza de agua fría y vamos a agregarle tres a cuatro sobres de gelatina sin sabor o grenetina vamos a dejar que empiece a hidratarse la grenetina y ahora vamos a preparar las leches yo agregué dos tazas de leche normal leche entera a leche condensada totalmente al gusto una lata de leche evaporada y vamos ahora a mover muy bien ya que la grenetina está como esponjita la llevamos al microondas unos 30 40 segundos y ahora lo que estoy haciendo aquí es agregando un poco de la preparación de la leche a la grenetina para que de esa forma tomen las dos preparaciones la misma temperatura si le agregamos directamente a las leches se va a empezar a hacer bolas la grenetina porque la leche está fría así que es importante hacer ese paseo ahora aquí ya tengo mis vasos yo estoy utilizando vasos bastante grandes son de 16 onzas que es igual a dos vasos así que si son gelatinas grandes si tú quieres utilizar vasos más pequeños de unas ocho onzas pues te van a salir más gelatinas a mí me salieron un total de seis gelatinas de 16 onzas si tú utilizas más pequeños los vasos pues te van a salir 12 o una docena así que agrega tanto mosaico como tú quieras y yo lo que estoy haciendo es agrego un poco de los cubitos un poco de las preparación de la leche un poco de los cubitos y así me voy para que queden de esta forma una vez que ya preparamos nuestros vasitos pues otra vez nos vamos al refrigerador y ya que cuajaron ahora pues ya los puedes dejar así les puedes poner un poquito de del polvito de un mazapán yo aquí tengo betún de mazapán así que toda la gelatina tiene sabor a mazapán ahora voy a agregar un poquito de mazapán desboronado y así van a quedar espero que te gusten que tú también las prepares y gracias por compartir en tus redes sociales aquí te espero para el próximo vídeo adiós